por eso automáticamente el versículo del diálogo dice quítense de vosotros toda amargura lo primero que te hablo ¿qué te parece? no, primero quítense de vosotros toda amargura toda falta de perdón maneja bien las ofensas dile no a guardar resentimientos a guardar las ofensas a todos por el que me hicieron mira lo que tú le estás haciendo al Espíritu Santo quien ya te enseñó a él no le agrada la falta de perdón él le desagrada eso lo pones triste tú no puedes decir que te importa una relación con tu amigo si tú usualmente lo pones triste yo no puedo decir que a mí me importa Dios si usualmente yo lo pongo triste con mi amargura mi falta de perdón me quejas alguien me está siguiendo amén 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 Gracias por ver el video